¿Qué pasa en las casas en Navidad? ¿Quieres saber qué pasa? ¿Qué pasa en tu casa? No, en mi casa, lastimosamente, desde que la abuela se fue, que ya la hemos nombrado algunas veces por acá, la abuelita así... Juan Anquito, recién. En el 2019 la abuelita así emprendió un viaje. Bacán. Y se fue. Claro, extraterrestre. Los extraterrestres, el pana de Wisin y Andel. Mi abuelita hacía la novena. La novena, que era así mismo, nueve días antes de Navidad, había que hacer quesú chocolate, quesú santo rosario y toda la vaina. Se reunía en la familia, la gente que iba a la novena. Y el 25 de diciembre, muy aparte de hacer la cenita navideña y todo, que iba todita la tracalada de gente, el 25 de diciembre se ponía al niño Dios en el pesebre. Daba inicio en la noche buena a la Navidad. Y eso también se hace en muchos lugares. Por ejemplo, si tú te vas ahorita al Parque Juan Montalvo, que no voy a repetir la historia del Parque Juan Montalvo, no me insistas. También hay un pesebre grande. Y no hay niño Dios porque el niño Dios se lo pone el 25 de diciembre. Entonces, la novena es una tradición ecuatoriana y también se ha replicado en la ciudad de Machala, donde las familias se reúnen. Ya lastimosamente, las abuelitas, sobre todo, eran las personas que hacen el llamado para que esta costumbre se ejecute. Pero, por ejemplo, en mi caso ya no hay abuelita. Y ya, pues, en mi casa somos solamente tres, papá, mamá y yo. Simplemente como que nos reunimos, comemos algo el 24, 25 Navidad, un regalito, un besito, un abrazo. O nos vamos hacia la casa de otra familia pequeña, que se acercan a nosotros y ahí compartimos todo. Y ahora que tengo novia, pues, ahora también me toca ir a la cenita navideña de la que hace mi novio. Entonces, voy a comer dos veces. Entonces, la cuestión es ahí, de que se hace la novena, que termina, pues, en la gran celebración del nacimiento del niño Dios. O sea, cuando tú tienes novia, tú comes dos veces. Se come dos veces. Te toca comer como a días, entonces. Claro, tu vida te toca hacer tour navideño. Así como el alcalde va de barrio en barrio, tú vas de casa en casa. ¿Y quién quita que el alcalde también vaya de casa en casa? Y nos chocamos por ahí, ¿no? Es una de esas y tu novia es la misma novia del alcalde. Qué lindo. Estamos hablando del alcalde de otro cantón. No confundir con el ingeniero Darío Magas, que es una persona de respeto. El pasado 15 ya empezaron las novenas. Entonces, ya podemos ir a colarnos alguna novena. Sales de aquí, del diario, y te vas a una novena. Claro. ¿Sabes qué es lo que han de las novenas? Que te dicen, no, no se vayan. Quédense que hay un refrigerio. Claro, en todas novenas, ya sea de muerto, ya sea de Navidad, ya sea de Semana Santa, ¡ay, jamas!